Décimo octavo concurso provincial de pesca variada embarcada por tríos 18 y 19 de agosto en Román, Santa Fe Más de 200.000 pesos en premios Premios por equipos, pieza mayor, damas, foráneos, sorteo anticipado Además, cena show, concurso de costa, regalos y mucho más Preparate para vivir un fin de lleno de emociones junto a los amigos pescadores Román te espera, organiza Comisión Organizadora Concurso Provincial de Pesca Variada Adquiere Municipalidad de Román